Bueno pues ya es una realidad que la economía mexicana va para abajo, es una realidad que ya se desaceleró la economía mexicana, lo acaba de dar a conocer el Inegi, se llama indicador oportuno de la actividad económica. El mes de septiembre da cuenta de que ya se frenó la economía mexicana. Y esto claramente tiene que ver con la reforma judicial, con todos estos atropellos que ha estado cometiendo Morena, porque lo que han provocado es que no haya certidumbre para la inversión. Y lamentablemente este es apenas el inicio de un problema. Y sobre esto mismo lo que yo quisiera señalar es que es verdaderamente inaceptable que tengamos autoridades del Estado mexicano abiertamente diciendo que no van a acatar sentencias. En un Estado de Derecho cuando no estás de acuerdo con una sentencia lo que tienes que hacer es apelar la sentencia, pero no puedes decir simplemente no acato la sentencia. La pregunta es ¿a dónde vamos a parar? El día de mañana cualquier particular, cualquier empresario, cualquier ejidatario, cualquier comunidad agraria podrá decir yo no estoy de acuerdo con esa sentencia y por lo tanto decido no acatarla. Ese no es el camino, esto va a traer consecuencias desastrosas. Lo que tiene que hacer el gobierno cuando no esté de acuerdo con una sentencia del poder judicial es apelar la sentencia. Pero es absolutamente inaceptable esta idea de simplemente decir, como no me parece el sentido de la resolución, decido no acatarla. Eso trae consecuencias gravísimas, por un lado en materia democrática de Estado de Derecho, pero por otro lado de incertidumbre jurídica. Y como ya lo estamos viendo, la economía mexicana lamentablemente ya va para abajo de acuerdo a los indicadores que acaba de publicar el Inegi. Ahora sí, ¿ustedes tendrían algo? Senador, la bancada del PAN estaría participando en esta designación de los integrantes del Comité de Evaluación. ¿Van a ser partícipes de este proceso? Nosotros sostenemos que ese proceso está viciado de origen, votamos en contra de la reforma constitucional, de las leyes secundarias, y por supuesto que no les vamos a hacer el juego en la integración del Comité de Evaluación, por una razón muy sencilla, porque es una farsa, es un fraude. En realidad Morena va a tener el control a través de ese comité de quienes aparecen en las boletas y por lo tanto tendrán el control del Poder Judicial. Pero no les estarían cediendo más ese control al... Déjenme contar rápido de derechos humanos. Como saben, estamos convocados para el día jueves, viernes y sábado para las comparecencias de quienes aspiran a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La última comparecencia del día viernes, que en principio está planteada a las seis, seis y media de la tarde, será de Rosario Piedra, que pretende reelegirse. A nosotros esto nos parece absolutamente inaceptable por dos razones. Primera, porque ella llegó mediante un fraude. Hace cinco años votaron 116 senadoras y senadores, y lo podemos demostrar con video. El cómputo se hizo solamente sobre 114. Ella no alcanzó la mayoría calificada. Llegó a la Comisión a través de un fraude que está documentado en video y que le vamos a presentar el día que ella venga. Y la segunda razón, porque su gestión ha sido un verdadero desastre. Nunca en la historia a una presidencia de derechos humanos le habían renunciado dos consejos consultivos. Es este órgano que asesora a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y el segundo consejo consultivo que le renunció era inclusive un consejo consultivo que había sido aprobado por mayoría de Morena. Entonces, primero porque llegó a través de un fraude y segundo porque la gestión ha sido un desastre, nos parece francamente inaceptable que la señora pretenda reelegirse. Ojalá en la mayoría haya apertura para que busquemos al mejor perfil, a la persona con las mejores credenciales para verdaderamente defender los derechos humanos. Acuérdense que las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes. Por lo tanto, la titular o el titular necesariamente requiere mucha autoridad moral. Busquemos a una persona que verdaderamente tenga credenciales, trayectoria, autoridad moral y démosle al país una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que verdaderamente haga honor a su nombre y defienda los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Senador, dentro de estos perfiles hay alguien que la oposición pueda ir acompañando. Nosotros lo que vamos a hacer es con muchísima atención escuchar sus respuestas a lo largo de las comparecencias, hacer preguntas que nos parecen fundamentales y una vez que todas y todos hayan comparecido podremos fijar una posición tomando en cuenta no solamente su trayectoria sino también lo que vengan aquí a responder al Senado de la República. Ese es el objetivo de las comparecencias. En el caso de la señora Piedra es diferente porque por ella ya habla una gestión de cinco años. Lo que nos venga a decir aquí en 20, 30 minutos, pues difícilmente podría cambiar el que ya haya llegado mediante un fraude electoral y el que haya tenido un mal desempeño durante cinco años. Pero en el caso de las demás candidatas y candidatos, me parece que primero debemos escuchar con mucho respeto lo que vienen a decir, escuchar con respeto lo que ellos contesten a nuestros cuestionamientos y entonces sí fijar una posición sobre cuál consideramos o cuáles consideramos que son los perfiles idóneos para encabecer la CNDH. Que tal mexicanos, verdaderos, aquí estamos de regreso para más información. Antes de continuar pido tu like, tapas el video y te suscribas al canal. Ya es una realidad, dice Ricardo Anaya, que la economía de nuestro país va en picada, va para abajo. Y esto en base a los datos que acaba de conocer el INEGI, en este indicador oportuno de la actividad económica que abarca al mes de septiembre. Ahí, amigos, los datos del INEGI revelan que ya se frenó la economía en nuestro país. Y esto tiene que ver directamente con la reforma judicial. Tiene que ver directamente con los atropellos que ha venido cometiendo Morena. Tiene que ver, amigos, con la herencia maldita que nos dejó López Obrador. Que ya podemos hablar de una herencia, así como las que nos dejó Peña Nieto y Calderón, aunque tanto cacareaban los chairos, pues ya también se va a hablar de la herencia de López Obrador, que es esta. Y pues han sido los mexicanos, amigos, que han querido reaccionar a esta barbarie, a esta locura. Han sido los jueces que, mediante con amparos, han frenado la reforma judicial. Y es lamentable como el mismo Estado mexicano está diciendo que no va a acatar ninguna sentencia. Lo ha venido proliferando, Claudia Sheymar, de que no va a hacer caso de ninguna sentencia de un juez. Y como bien dice Ricardo Anaya, amigos, eso también trae graves consecuencias. Porque es el presidente de México quien está diciendo que no va a acatar ninguna sentencia. Y el presidente es el que pone el ejemplo, amigos. ¿Qué va a generar esto? Pues que más adelante, cualquier persona, cualquier empresario, un campesino, ejidatario, una comunidad entera, va también a decir lo mismo que Sheinbaum, de que no están de acuerdo con X sentencia y, por lo tanto, deciden no acatarla. Ya cualquier persona lo puede hacer, sea de derecha o de izquierda. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que está dando Sheinbaum. Y eso es delicadísimo, amigos, porque sigue vulnerando al Estado mexicano. Sigue vulnerando la legalidad. Trae consecuencias gravísimas. Y si le suman a esto ya la incertidumbre jurídica que ha generado la reforma judicial, y ahora con los datos del Inegi que revelan que la economía en México va en picada, pues ahora sí hay que preguntarnos a dónde vamos a parar. Y como todo esto, amigos, no le ha caído muy bien a Morena el que algunas pequeñas voces aisladas de la oposición, como la de Ricardo Anaya, estén denunciando esto abiertamente. Porque todavía Morena quiere que todo esto sea un secreto. Quiere Morena que se diga en todos los foros, incluyendo los de la oposición, que la reforma judicial es una maravilla. Y pues a raíz de la sentencia dictada en contra de García Luna, pues ya el Senado, amigos, ha iniciado una cacería de brujas aquí en México, aprovechando el efecto del enorme capital político que le otorga a Morena esta sentencia de García Luna. Pues ya han decidido en el Senado, amigos, investigar. De entrada arrancan una investigación en contra de Marco Cortés y Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque dice Morena de que hay sospechas de que tanto Anaya como Marco Cortés estén vinculados a García Luna. Y con la sentencia de Estados Unidos, pues ya se sienten con todo el derecho de empezar a investigar a todo el panismo. Por eso yo les dije, amigos, es el fin del pan. Si mantenían a Marquitos, iba a ser el fin del pan. Y no nos equivocamos. Dice Morena que hay sospechas de que en el pan estuvieron incurriendo en una serie de irregularidades al momento de adjudicarle contratos a las empresas de García Luna. Y pues ya Fernández Noroña, amigos, presidente del Senado de la República, aprobó un punto de acuerdo donde están exhortando a las autoridades mexicanas para que investiguen estas responsabilidades penales durante el nombramiento y permanencia de García Luna como secretario de Seguridad Ciudadana. Porque hay sospechas de su vinculación con el Partido Acción Nacional, al mismo tiempo de los vínculos que ya fueron probados con la delincuencia organizada en su juicio en Estados Unidos. Esta propuesta, amigos, fue presentada por Morena en el Senado y está marcado como trámite de urgente resolución. Es decir, ya les surge que se empiecen a investigar de entrada a Marco Cortés y a Ricardo Anaya y su posible vinculación a García Luna, amigos. Es un exhorto. Lo dicen a manera de exhorto. Pero ya empezaron. La cacería de brujas. Para eso echan a andar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Todas estas instituciones van a investigar, amigos, a los panistas. Por acción u omisión y participación en la designación de García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Y empiezan por Ricardo Anaya y Marco Cortés. Dicen los morenistas que García Luna siguió operando durante todo este tiempo. Siguió operando en México a través de empresas fachada que vendían servicios de seguridad pública, donde obtenía contratos millonarios y para ello los panistas, el partido, lo estuvo arropando, lo estuvo protegiendo. Incluso se hablan de contratos otorgados a García Luna por el propio Partido Acción Nacional. Así lo está denunciando Morena en el Senado. Bajo la fachada, bajo la máscara de que eran asesorías en temas de personal, a pesar de que este no era el campo de García Luna. Pero resaltan los recursos que eran destinados para estos contratos que provenían de financiamiento público. Y por ende se tiene que investigar su destino, puntualiza Morena en el Senado, amigos. Y pues ya al final de este exhorto que lanza Morena en el Senado, llegan a un punto de acuerdo donde están exigiendo que, de entrada, en este momento, Marco Cortés y Ricardo Anaya ya se separen de sus cargos mientras se realizan estas investigaciones que los vinculan a García Luna para que se pueda garantizar la libertad de actuación de estas autoridades durante la investigación. Ya también el Senado de Morena solicitó al INE que también se investiguen los recursos utilizados por el PAN para contratar a García Luna. Incluso cuando éste ya estaba arrestado en Estados Unidos. Siguieron funcionando los contratos de García Luna aquí en México porque aseguran no estaban debidamente justificados. Y si fue así, pues ya iniciaron los procedimientos legales. Escúchenlo bien. Morena, Morena le acaba de ordenar al INE que inicie los procedimientos legales para cancelar el registro del Partido Acción Nacional. Si encuentran que el PAN estuvo cobijando a García Luna en todo este tiempo, les van a quitar el registro, amigos, a los panistas. Santo Madrazo y esto por García Luna y esto por estar ahí Marco Cortés. Que ahora éste, no duden, se va a ser la víctima para seguir convalidando a Morena para que Morena logre el propósito de desaparecer al PAN. Porque ese es el propósito de Marco Cortés, que el PAN desaparezca. Por eso yo les dije, amigos, tienen que quitar a Marquitos, tenían que quitar a Lito desde 2021. Nada de esto estaría pasando, ¿eh? Nada de esto estaría pasando si nos hubieran hecho caso, si hubieran quitado a Lito y Marquitos. Ahorita, Xochitl sería la presidenta o cualquier otra, o cualquier otro, menos Claudia. Eso se los puedo garantizar, pero no sucedió así porque ahí están Marquitos y ahí están Lito. Y vean, ya van a desaparecer el PAN y el PRI. Si logran encontrar cualquier vínculo, y aunque no lo encuentren, recuerden que estamos hablando de Morena, van a inventar las pruebas, así como se las inventaron a García Luna. Porque las pruebas que usó Estados Unidos en contra de García Luna, recuerden que se las entregó el PG. Y ya se descubrió que esos testimonios eran falsos. Es decir, García Luna es inocente, pero eso no le importa la 4T, ellos van a fabricar las pruebas para que vinculen al PAN con García Luna y el INE. Este obligado, por la propia orden de Morena, que es quien controla al instituto, que le cancelen el registro al PAN. Es un escándalo, amigos. Le quedan horas, pocas horas de vida al PAN. Y pues por lo tanto, amigos, las cunas internas del PAN son decadentes. Vean cómo los panistas todavía al interior siguen con más rupturas. Dice Jorge Romero que no va a romper sus lazos con Marco Cortés. Escúchenlo bien. Jorge Romero, que es un patiño de Marco Cortés y que va a ser el próximo dirigente de Acción Nacional, dice que no va a romper vínculos con Marco Cortés por esta investigación que está iniciando el Senado en su contra, por sus vínculos con García Luna. Esto, amigos, le afecta al PAN, porque lo que tendría que hacer en este momento el PAN en lo colectivo es pedir la licencia de Marco Cortés o de entrada expulsarlo. ¿Para qué? Para que no afecte esto al PAN. Pero han decidido arropar tanto a Marco Cortés como a Ricardo Anaya. Y pues el barco, amigos, se va a hundir completo. Se va a hundir todo el PAN. Si le encuentran algo a Marco Cortés o a Ricardo Anaya, es el fin del PAN, amigos. Si le encuentran algún vínculo, aunque sea ligero, con García Luna, olvídense, amigos. Es el acabos en este partido. Y pues al mismo tiempo, mexicanos graderos, de manera paralela, vean lo que sucede en Morena. Vean el chompiras, el nariz de boxeador. Ya anda en chinga, haciendo la misma labor que hacía su padre durante la oposición. Ya se puso como meta, el líder del clan, se propuso como meta alcanzar los 10 millones de ciudadanos afiliados a la causa morenista. Dice Andy que ese es el número mágico de simpatizantes con el cual inició su padre, André Manuel López Obrador. Y pues ellos están buscando, luego del triunfo de Chengbao, donde 36 millones de votos en la pasada elección quieren consolidar la cifra de 10 millones de ciudadanos afiliados a Morena. Quieren hacerse más grandes, quieren hacerse más poderosos a nivel popular. Y ya para ello, amigos, vean, acaban de lanzar un ejército de 70 mil comités morenistas en todo el país para darle esta solidez a Morena. ¿Cómo están las cosas, amigos? Para finalizar, si tú estabas pensando que el PAN o la oposición o quien sean iban a surgir, iban a empezar a crecer porque ya habíamos caído fondo, pues la mente informal es que no es así. Si tú no alcanzas a ver a la oposición porque es muy pequeñita, pues no te confundas porque se va a seguir empequeneciendo más y más y más hasta quedar a un nivel atómico. Y en cambio Morena va a seguir creciendo, se va a seguir expandiendo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Pues que en los próximos procesos electorales la oposición termine de entregarle las gubernaturas a Morena. Ya está Guanajuato, amigos, eh. Ojo, porque ya Guanajuato va a ser el próximo estado gobernado por Morena. Todos los pronósticos, todas las proyecciones lo están revelando. Así lo están confirmando. Es cuanto, mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!